¡Hey, hey amigos de Fútbol Total! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Jamel Rodríguez está a un paso de salir del Real Madrid y su destino era en Inglaterra. El equipo es el Everton. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa, ¿eh? El colombiano es una petición expresa de Carlo Ancelotti que quiere que sea su gran líder para el nuevo Everton. Jamel Rodríguez podría estar viviendo sus últimas horas como jugador del Real Madrid. Es que según apuntan los medios de fuentes cercanas al club madridista. El centrocampista colombiano está muy cerca de acabar fichando por el Everton inglés. Hace meses que el club está tratando de encontrarle un destino a Jamel. En las últimas horas todo apunta de que el equipo inglés podría ser el nuevo equipo del cafetero. ¡Ahora sí viene lo chido! Se trata de una petición de Carlo Ancelotti para el Everton. El italiano siempre ha tenido una relación excelente con James y su entrenador durante el periodo italiano en el Real Madrid. Y también en la Bundesliga en la fila del Bayern. James se ve con buenos ojos volver a jugar en un gran equipo y por supuesto, acabar en la Premier League un torneo de gran nivel. ¡Esta cosa es real, hijo! Al día de hoy las negociaciones entre clubes siguen en curso y el acuerdo podría terminar de cerrarse ya en los próximos días. Fuentes cercanas a la operación indican que el Real Madrid pidió 40 millones de euros para dejar salir libre a James. Aunque esa cantidad podría haberse disminuida y finalmente podría llegarse a un acuerdo si el Everton paga alrededor de unos 35 millones. El pasado verano James estuvo cerca de fichar por el Atlético de Madrid, era su asociación preferida. Luego por el Nápoles e incluso llegó a tener una oferta encima de la mesa del Inter de Miami David Beckham, que llegó a reunirse con Florentino Pérez. Ahora sí nada tuerce, todo apunta a que el Everton es el mejor colocado para lograr su firma. El colombiano necesita minutos, confianza y exigencia. Todo se lo puede dar el fútbol inglés, pero con las barreras del idioma y el clima. James Rodríguez podría jugar en la Premier League de la próxima temporada. Carlos Ancelotti vería al colombiano la figura perfecta para potencializar al Everton. Mejora cada campaña, pero que necesita comenzar a figurar a nivel europeo. ¡Esta perra está loca! Bien amigos, eso es todo por el momento. El rumor déjame al Everton y tú qué opinas. Deja tu opinión en la caja. Dale me gusta al video y suscríbete a Fútbol Total. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.